Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Marchena. Hoy es jueves, día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy vamos a dedicar un programa especial para conmemorar este día. En Marchena existe una asociación compuesta por personas con discapacidad que hoy nos acompaña aquí en el plató, que es Adifi. En primer lugar, me gustaría disculpar a la asociación y también a María José que la ha sufrido en persona porque hay que decir que el acceso al escenario en el que estamos no tiene rampa para personas con discapacidad o personas que van en sillas de ruedas, como es tu caso, María José. Buenas tardes. Buenas tardes. María José García eres presidenta de la asociación Adifi. Sí. Nos acompaña hoy aquí en Televisión Marchena, además nos acompaña los socios de la asociación, como es Pepe Atoche y Pilar Guerrero. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidas. Hoy es Día Internacional de la Discapacidad. En primer lugar, María José, ¿qué es lo principal que queréis reivindicar en un día como hoy? Pues que la sociedad debe de tener concienciación, que somos un colectivo y reivindicar que debéis de ver las necesidades que tenemos cada uno, pero que cada uno es especial. No todo el mundo tiene la misma necesidad, aunque todos tengamos discapacidad. Pepe, os seguís encontrando con muchas barreras en vuestro día a día, ¿no? El ejemplo hoy, cuando habéis venido aquí a Platoque. Mucha barrera arquitectónica y mucha barrera elaborada también. Ambas barreras nos están fastidiando bastante. Lo cual yo hago el llamamiento para concienciar a todo el mundo de que hace falta cambiar. Y espero que cambie. Se está cambiando todo, está costando mucho trabajo, pero está cambiando todo, gracias a Dios. En Adifis lleváis ya trabajando un año, ¿no? Llevamos más, llevamos más de un año. Llevamos, creo que son tres años. Trabajando, a poquito a poco. Está costando trabajito, pero eso va saliendo perfecto todo. Después, unas personas increíbles. Increíble y yo estoy muy contento, pero hace falta todavía. Hace falta mucho por hacer. Me dice que el año pasado estuvisteis aquí en el plató de Televisión Marchena en una entrevista hablando de objetivos, ¿no? ¿Algunos se han conseguido durante este año? Algunos se han concedido, pero no todo lo que quisiéramos, pero vamos, algunos se han llevado a cabo porque, hombre, en la medida de lo posible, el pueblo parece que está un poco más adaptado. Lo que pasa es que todavía queda conciencia de las personas, que todavía no está el personal bien concienciado a este sector. Pilar, eso es fundamental, ¿no? Que todos nos concienciemos de la necesidad que tienen las personas con discapacidad, que tienen las personas con discapacidad. El hecho de aparcar en un lugar reservado para personas con discapacidad es hacer una faena, ¿no? Porque nosotros, las que tenemos la suerte, en mi caso, de no tener discapacidad, podemos desplazarnos fácilmente, y no como ellos, ¿no? Que necesitan estar en un sitio más cercano, al lugar donde van a ir, por eso están esas plazas, ¿no? Para ellos. Eso es el día a día. Además, la gente llega a esos aparcamientos, ponen sus intermitencias, y creen que por poner las intermitencias, pues no pasa nada. Es que es un momento que voy al cajero, es un momento que voy... Pero es que en ese momento, preciso, es cuando llega la persona discapacitada que necesita el aparcamiento. Entonces, si está ocupado, aunque sea un segundo, tú no te puedes quedar en medio de la calle esperando que esa persona aparezca. Te tienes que ir lejos, buscar aparcamiento, y para ti sí es un problema. Para ellos es la facilidad de llegar y encontrar el sitio. Perfecto, allí está vacío, pero a nosotros nos fastidia por eso, porque tú lo necesitas en ese momento. María José, vamos a hablar de Marchena. Cuando paseas por nuestro pueblo, ¿es fácil para ti? ¿Qué es lo que te encuentras? ¿Cuántas barreras hay? ¿Qué lugar recuerdas tú de Marchena que digas, por aquí es imposible que pase yo? Pues los más impedimentos están... No sé, es que hay tantos, que como empiece, no puedo acabar. Pero hoy es el día para dar caña, ¿no? Para decir que eso hay que arreglarlo. Pues la parte nueva que se hizo por el barrio, por el barrio Laguita, allí es imposible. Yo cuando ando por allí, voy por la calle, va. Después, sí es verdad que hay muchos sitios que estaban arreglados y que están mejor. Pero hay otros que... Lo que no se puede conseguir, que si es una zona nueva, de reciente creación, no esté preparada para... Está adaptado, pero adaptado con su correspondiente escalón. Entonces el adaptamiento es para nada. El escalón, por muy mínimo que sea, ¿no? Claro. Si es ese pequeño escalón, es suficiente, ¿no? A lo mejor es de cuatro centímetros, pero esto es una barbaridad. Cuatro centímetros es imposible. Pues hay que crear conciencia, ya que se hace, ¿no? Esa adaptación del acerado, de pensar, ¿no? Que no tengan ningún tipo de obstáculo, ni esos cuatro centímetros, ¿no? Que dificulta, por ejemplo, tu acceso al acerado. Y entonces la solución es seguir por la calle. Con el peligro que conlleva, ¿no? Porque tiene que estar entre el tráfico. Con las de coche, que un coche te puede atropellar, pero en fin, poco a poco, a ver lo que conseguimos. Desde la asociación, Pepe, ¿existe ese contacto con el ayuntamiento de Marchena? ¿Se trabaja conjuntamente con ellos? Sí, de eso estamos haciendo un proyecto oral, estamos haciendo, gracias a ellos, al ayuntamiento, que nos está apoyando, ¿verdad? Para llevar a cabo y quitar muchas barreras y muchos escalones, como dice María Océ, que, claro, el que sabe la necesidad que tiene es el que va como ella. Pero tú, por muy bien que lo hagas, está mal, porque esos cuatro centímetros a ella le fastidia y como a ella mucha gente. Entonces, estamos haciendo un proyecto juntos que se va a llevar a cabo para arreglar lo máximo posible de Marchena y del acceso a esta, bueno, a las personas que tienen necesidad de esto. Hemos hablado fuera, antes de la entrevista, fuera de micrófono, de que una zona que está adaptada en nuestro municipio es el recinto ferial, ¿no? Que sí está todo adaptado para que puedan acceder a la feria cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, pero nos encontramos el inconveniente de que, aunque esté adaptado a esa zona, los vehículos, cuando llegan a la feria, aparcan donde quieren o donde pueden, o donde quedan, y obstaculiza lo que es el acceso, ¿no?, a las personas con discapacidad. Exacto, es muy difícil porque ya es conciencia de cada persona. Tú puedes adaptar una cosa, pero si tú tienes conciencia en tapar una rampa, por muy bien adaptado que sea ya no puede, entonces ya también hacemos el llamamiento a las personas es que tengan conciencia a la hora de aparcar. Hay un eslogan que es muy bonito, cuéntanoslo, ¿cómo es? Que si quieres mi aparcamiento de discapacitados quédate con mi problema y yo creo que es un problema, que no es un problema, que es un problema, que el problema creo que lo tiene la gente, ¿sabes? Y espero y deseo que con esto se lleve a cabo y nos concienciemos todos. A ver si llega el día, ¿no?, de todas las personas cuando vean un acceso rebajado, ¿no?, un apartamiento. Que no aparquen, que no pongan un coche, una moto. Pero todo no queda en la barrera titectónica, También tenéis muchas barreras en vuestra vida, como en el tema laboral. En el tema laboral es un tema que eso es increíble. Debería haber más acceso a las personas con discapacidad porque muchos quieren adaptarse, vivir solos, por ejemplo, y no tienen posibilidad porque no tienen trabajo. Yo sé que trabajos no hay, pero que este colectivo está regularmente mirado. No está bien dicho esto, pero no está muy bien mirado. Entonces deberíamos de ceder un poco y, en fin, o respetar las plazas que hay, que nos están respetando. Son muchos factores. Porque es un colectivo con personas, yo digo que muy capaces, ¿no? Capaces de hacer muchísimas cosas. muy no, más todavía. Yo me he quedado de piedra. Yo no he conocido gente con tanta capacidad y yo he conocido mucha gente porque yo he tratado con muchísima gente. Pero este es un colectivo que es muy capaz, no es lo siguiente. son unas personas que se adaptan, que es muy difícil adaptarte a los tiempos que estamos corriendo. María José, ¿tú estás trabajando ahora mismo? Yo estoy haciendo un master en la industria farmacéutica. Porque en la farmacia, creo que, a no ser que sea mía propia, voy a tener muchas limitaciones para poder trabajar. Claro. Entonces me he abierto al campo de la industria a ver si por ahí hubiera alguna plaza disponible para discapacitar. Porque tú has terminado ya tu carrera, ¿no? lo has hecho todo en la vida. ¿Te ha costado esfuerzo llegar hasta donde has llegado? Hombre, claro, yo me he ido encontrando barrera tras barrera. Aparte del esfuerzo que cualquier persona que se dedica a estudiar una carrera pueda tener, pero agravado, ¿no? con la discapacidad, ¿no? Sí, si quiere puede. Y yo he podido, si yo he podido, puede cualquier persona. Para ti no ha sido una barrera, ¿no? A ver, barrera ha sido a lo mejor un social, porque cuando llega a la facultad no conocí a nadie, era todo distinto, pero después, yo ahora tengo 20.000 personas que conozco, tengo, yo ya no tengo barreras ninguna, pero es que yo creo que también hay veces que uno mismo se pone la barrera. También, yo creo que también, que ya la persona va pensando que puede ser un poco excluida, que después no es así, ¿no? Puede decir, yo creo que no me va a aceptar, yo creo que no voy a encontrar nadie, yo creo que las clases no las voy a poder superar, pero, por ejemplo, en mi caso, pero es que si vas así, no puedes salir de tu casa. Tú, una persona que no ha tenido ningún problema, De salir de tu casa, ¿has estado, unas estudiando en Sevilla? Yo estudié en Sevilla, en la facultad de farmacia, y yo no tengo ningún problema, yo cojo mi coche, me encarto donde sea, me voy de viaje donde sea. Porque también conduce, ¿no? También conduce, un coche tipo autobús, pero un coche. Adaptado, ¿no? Tu necesidad. Adaptada. Y con ella voy donde está el carte, verás, problema ninguno, y si hay algún problema, a problema, solución, busca la solución. Soy persona muy luchadora, ¿no? Madre mía, muy muso. Muy muso, ¿eh? Variable. Yo quiero decir que al tener más problemas, le ponemos más ganas, digamos, ¿no? Entonces, la persona con discapacidad es una persona que una vez que encuentra trabajo, intenta darlo todo. Entonces, intenta suplir su dificultad con esfuerzo. Y yo creo que una persona con discapacidad puede hacer cualquier trabajo y con el esfuerzo que pone, incluso mejor que cualquiera. Sin duda alguna. O igual que cualquiera. Como mínimo, igual. Exacto. Como mínimo, igual. Como mínimo, mejor. Y si hablamos de recortes en estos últimos años, de la ley de dependencia de estas situaciones, ¿cómo os afecta a vosotros? Hombre, yo ya de ahí, Hombre, yo pienso que sí, que afectar afecta. Porque, claro, los recortes siempre afectan a todos. Pero una persona con dependencia, si necesita, se supone que tiene más necesidades que otra cualquiera. Entonces, claro, eso ha influido bastante en las personas con discapacidad. Y si hablamos de la sensibilidad en general, de todo el mundo, hacia las personas con discapacidad, ¿existe hoy en día más sensibilidad que hace unos años? Yo pienso que sí, ¿no? Que igual un poquito más reconocidos estamos. Igual... Pepe, es así, que no estamos seguros. que sea más negativos. No, hombre, no, que sea más negativo. Pero yo creo que sí que un poquito más de aceptación tenemos. Todavía queda mucho, tanto social como laboral. Pero yo creo que sí, que un poquito mejor visto sí que estamos. y, por ejemplo, los centros educativos, ¿están preparados para recibir a personas con discapacidad o en los tiempos que estamos todavía... Se están adaptando, se están adaptando. Se están adaptando, pero muy lentamente. Se están adaptando, se están adaptando. Ángeles Cuesta porque mis sobrinos están allí y Ángeles Cuesta es un cúmulo de barreras, ¿eh? Es un cúmulo de barreras lo que hay allí. Hombre, el colegio, el AMPA, intentar de hacer, pero... Pero... Falta mucho por hacer. Mucho, mucho por hacer. La primera barrera social de concienciación es la primera barrera que tenemos. Ese es el principio del problema, que tenemos que decir durante esta entrevista. Luego lo demás tiene arreglos. ¿Sabes? Pero si tú no tienes conciencia, jamás, jamás, jamás quitarle la barrera. Pero hay que concienciar tanto a políticos como a todo el mundo. Exacto. Como a políticos como a gente de la calle de a pie. O sea que la concienciación es primordial. Por eso estamos aquí hoy. El político se supone que tiene más para hacer, ¿no? Puede hacer más, porque al tener el poder, entre comillas, entonces se supone que puede hacer más. Las personas normales y corrientes también pueden hacer con la concienciación. Con un mínimo gesto, ¿no? Con un mínimo gesto que es simplemente, por ejemplo, lo que hemos estado hablando, no aparcar una rampa. Simplemente. Ese es el gesto, uno de los gestos más grandes, bueno, que le pueda agradecer a una persona busísimo, porque nosotros tenemos un compañero que estaba estudiado en Sevilla, en una academia, y había un aparcamiento de discapacitados. Cuando llegó con su cose, estaba ocupado por una persona que no tenía discapacidad, se tuvo que correr para atrás, aparcado, bueno, lejísimo, cuando llegó, llegó una hora tarde, porque... ¿Y con la lengua afuera? Porque... Y encima dije, bueno, perdona, claro, es que otra cosa no te puedo decir. Si llamas a la policía, eres un saborío, por eso yo digo que yo te doy mi aparcamiento y te doy mi discapacidad. A ver si sirve que la entrevista de hoy, para los marchineros que nos estén viendo, dame conciencia. Vamos a hablar ahora un poco de la asociación, de IADIFI, en qué estado se encuentra con respecto al número de socios, como presidenta, María José. Bueno, pues yo soy nueva en hecho, porque la Junta se ha renovado hace muy poquito y ahora mismo lo que queremos es que sabemos que hay un colectivo muy grande en Marchena y decirle que estamos abiertos para que se apunte todo el que quiera, que seamos mientras más socios, mejor. La unión hace la fuerza, siempre se ha dicho. Claro, porque mientras más podremos reivindicar, más fuerza podremos hacer. ¿Y cómo se puede hacer socio de una persona de IADIFI? Pues bueno, se puede hacer. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos cambiado el día de, estamos en el local de la asociación Alameda, nos han cedido allí unos días para que podamos estar, porque está perfectamente la parte de abajo, está acondicionada para nosotros y muy bien. y entonces estamos allí, ahora hemos cambiado el día porque había socios, por ejemplo, María José, Overo, están estudiando y eso y antes era los jueves y hemos tenido que cambiar a los martes. Estamos de 7 a 9, lo que pasa es que ahora igual lo ponemos un poquito porque ya a las 9 es muy tarde y por ejemplo, ella para andar por la calle tan tarde con la silla es más complicado. Seguramente lo pondremos de 6 a 8 o así, estamos allí, puede ir todo el que quiera, son 15 euros al año, que es una cantidad mínima, un café al mes prácticamente y allí se puede hacer socio yendo allí todo el que quiera y si no, claro, tanto con discapacidad como sin discapacidad, el que quiera ser socio de nuestra asociación, estamos abiertos a todo el mundo porque tarde o temprano, como dice mi marido, al final todos somos discapacitados porque con la edad vamos perdiendo facultades, entonces al final todos llegamos a ser discapacitados, en un momento dado cualquiera puede necesitar algo y mientras más socios seamos, más fuerzas haremos. ¿Los objetivos de la asociación? Vamos a hablar un poquito a corto y a largo plazo, ¿qué os planteáis? ¿Qué queréis conseguir? Pues lo primero, concienciar a la sociedad de todo porque es que si no hay conciencia como dijo el TPP eso es lo principal, después queremos aumentar la inserción laboral porque nosotros hacemos de intermediación entre los socios y las empresas, tanto a nivel local como provincial. También queremos eliminar la barrera arquitectónica que se vaya presentando, para ello hemos presentado un plan de accesibilidad con 14 puntos a ver si se lleva alguna a cabo y yo sé. ¿Me han tenido contacto con empresas para poder insertar laboralmente a personas con discapacidad? Ahora mismo creo que no ha habido de todas maneras queremos también a ver si podemos hacer un como una reunión con empresas también para dar a conocer los beneficios que tienen ellas porque hay empresas que igual no saben que tienen una serie de beneficios por coger a una persona discapacita y hacerle un contrato. Entonces queremos también a ver si podemos hacer con empresas para concienciarlas y decirles eso que tenemos una serie un ¿cómo se llama? un archivo de socios que se puede consultar la puede consultar cualquier empresa y si necesitan un trabajador pueden encontrar en nuestros socios pueden encontrar alguien que le pueda ir bien al trabajo que ellos necesiten. Entonces eso también lo lo queremos hacer una reunión con empresas y tal para un poco de información también que sepan ellos que también pueden beneficiarse de nosotros los podemos beneficiar mutuamente ese beneficio fiscal tendrá un beneficio humano también sin duda aparte de fiscal humano queremos hacerlo local y queremos hacerlo queremos ampliarlo o sea no solamente a la localidad sino comarcar queremos lo que pasa eso que también que los discapacitados que vayan y se hagan y entren en ese fichero para que se puedan vender al mercado para crear una bolsa la tenemos con los currículos y dependiendo de lo que pida la empresa pues nosotros sabe qué personas le podemos ofrecer dependiendo claro dependiendo la necesidad que tenga la empresa mantener contactos con otras asociaciones de personas con discapacidad hemos tenido mucho contacto con la asociación de Ecija que ellos nos abrieron un poquito el camino porque nosotros estábamos perdidos lo primero lo primero primero estábamos perdidos pero esta chica ha tenido mala suerte y no ahora mismo no tenemos mucho contacto pero hemos tenido mucho contacto con ellos y ellos nos dieron mucha mucha falta a llevar a cabo pues ya para finalizar esta entrevista un mensaje que queréis lanzar a los marcheneros sobre un día como hoy día 3 de diciembre día internacional de las personas con discapacidad María José pues mensaje mensaje no sé pero también decir antes de terminar que tenemos cosas para el año que viene para el próximo año que queremos hacer tenemos predicho un anuncio de concienciación queremos hacer un armaraque solidario queremos hacer conferencias de nuestras experiencias para que también para concienciar y también sensibilización en los colegios y las otras asociaciones ¿Tú que si te seguís trabajando en los colegios ¿no? ¿Has tenido alguna charla con algún socio en el centro de un motivo y después hemos colaborado también en los colegios han tenido charla Francisco que también es compañero de aquí de la asociación y los chavales encantados y con Rafa también y la verdad que estamos ahí trabajando pues de aquí os animo a seguir trabajando a seguir cumpliendo objetivos y a ver si yo os quiero os prometer que para la próxima vez que vengáis la rampa hasta ahí que repasáis muchas gracias muchas gracias muy bien muchas gracias a ti nosotros vamos a seguir en este día 3 de diciembre Día Internacional de la Discapacidad visitando otros de los colectivos de Marchena que también lo conforman personas con discapacidad en este caso nos vamos hasta Adismar de la Discapacidad de la Discapacidad